¡Dim, hit, agar! ¡Dim, hit, agar! ¡Dim, hit, agar! ¡Dim, hit, agar! ¡Pero necesito tu amor! ¡Para mantener en la cama! ¿Y qué esperás para entrar? ¡Estoy! ¿Qué te pasa? Disculpame, estoy desconcentrada. ¿Podemos parar un tanto? Encima que llega una hora y media tarde. Así no se puede trabajar. Ahora hay que parar para que la señora se concentre. Un momentito, la señora, como tú me llamas, es la estrella del espectáculo. Así que me vas cambiando el tonito, mi amor, porque si no te vas a tener que ir al circo a enseñarle esta corio a los monos, tití. ¿Estamos? Está bien, disculpame. Lo que pasa es que estoy nervioso con esta cosa del estreno, la presión. ¿Qué te pasa, Sonia? Nada que no pueda solucionar, gracias. Chicos, nos seguimos mañana, que el horno no está para bollos, ¿eh? Así que vamos, juntan sus cosas y vayanse. Vamos. Vamos, chicos, apura, apura. Hola, Andrés.